llamado de atención al gobierno de Brasil. Sí, Macri también le pidió que hable y se pronuncie. Claro, y hay un comunicado conjunto de distintos países para pedirle transparencia a Maduro. Allí está Argentina, está Uruguay, está Paraguay, está Perú, Ecuador, países centroamericanos. Por otro lado, tanto Boric, un hombre de izquierda, el presidente de Chile, como Petro, también de izquierda, presidente de Colombia, país limítrofe con Venezuela, y lo mismo decía recién, de Lula, han manifestado cautela. Quieren ver un raconto de todas las actas para recién entonces saludar el triunfo o no de Nicolás Maduro o del opositor. Vamos a ver qué acaba de decir Nicolás Maduro, que según él ha sido reelecto por seis años más. ...alcanzar, hayan podido dormir, porque la jornada de ayer fue extensa, fue una jornada casi de dos días, intensa, y nos despedimos en la madrugada. Nosotros nos fuimos a cantarle cumpleaños al comandante Chávez, no sé si lo vieron, creo que no se publicó nada, ¿sí se publicó? Fuimos sus hijos y sus hijas, sus hijas, nietos, nietas biológicos, y los hijos de la vida, las hijas de la vida, en perfecta unión popular militar policial, cívico militar policial, abrazados. La fuerza del pueblo que encarnamos, la fuerza militar soberana de Venezuela, siempre firme, y la fuerza de la policía con el nuevo concepto bolivariano. Bien, lo que dice a Nicolás Maduro, hace un capié siempre en esto de la fuerza, cuando se supone que un presidente es el comandante, por supuesto, de las fuerzas armadas, y a su vez las fuerzas de seguridad, también tiene una jerarquía, en el caso de Mendoza pueden responder al gobernador, la policía federal, a quien corresponde, pero siempre tenés arriba el poder civil, el ministerio de seguridad, por ejemplo, el ministerio de defensa, y todo remite al poder ejecutivo, pero él siempre hace hincapié en este orden cívico-militar y policial, es decir, el factor represivo está presente en el discurso de Nicolás Maduro. Esto es lamentable realmente, porque es una forma de amedrentar a la población. Recordemos que prácticamente el 30% de la población ha migrado por la fuerza, por razones económicas, sociales, y también por esta presión que se ejerce sobre ellos. Esa gente esperaba un cambio que no se dio. Es de los mayores éxodos que se ha dado en los últimos años, el que ha sufrido Venezuela, Carlos. Sí, toda una crisis humanitaria, sin dudas, y que lo está sufriendo también Colombia, que es un país receptor de los migrantes venezolanos. Ojo, Chile también, en el último tiempo en Chile es impresionante la cantidad de venezolanos, y aquí también hay muchos amigos, conocidos, gente que vino a trabajar, a ganarse el pan, y a ejercer una profesión. Absolutamente. En los últimos años, la pérdida del PBI ha sido pavorosa en Venezuela. Prácticamente han perdido un 75% del PBI en las últimas décadas, desde que arrancó este régimen. Sobre todo después de la muerte del líder natural del proceso bolivariano de Chávez. Allí entonces empezó todo un proceso de decadencia. En parte le van a echar la culpa a los Estados Unidos por el bloqueo, temporario, porque siempre hay negocios detrás, y Estados Unidos suele ser quien más le compra a Venezuela los productos de PDVSA. Pero ustedes saben también, los exiliados venezolanos que cuentan sus magros ingresos, el 82% de la población está en la pobreza. Por eso se esperaba un cambio. Cambio que por ahora, lamentablemente, no se está dando. Un audio del presidente Javier Mele. Habló el presidente Javier Mele. Y Carlos, si te parece, lo escuchamos también. Sí, claro, lo escuchamos. Para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro, no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla. Que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador. Y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando. No bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Este es un mensaje para el heroico. Hemos escuchado todas las voces, Carlos. Sí. Cuando se autoproclamó ganador, Maduro también tuvo sus palabras dirigidas a Javier Milei. Lo trató hasta de feo. Dice, no me aguantas una pelea. Bueno, todo lo que ustedes han estado contando. Ahora, más allá de esto que está señalando el presidente argentino, que es la posición ya definitivamente de fraude, lo que nosotros decimos es, bueno, que haya un conteo de todas las actas para recién quedarnos con tranquilidad. Porque si no el pueblo venezolano, si no hay transparencia, como decís, Noelia, si no hay legitimidad, no va a estar tranquilo. No va a dormir tranquilo el pueblo venezolano. Credibilidad para todos. Sí, sí, porque es la base de la democracia. Tiene que haber legitimidad, transparencia en los votos y a partir de allí, bueno, el diseño de las políticas. Todo esto todavía creo que es un capítulo abierto. Gracias por ver el video.